Marcados con el amor, hoy es viernes 5 de marzo, itinerario Cuaresmal. La palabra que el Señor te regala es la palabra caridad. Y te la regala a través del libro del Génesis. La historia de José. Hemos aprendido a decir envidia o caridad. ¿Qué pasa en la vida de José? Que se destaca. ¿Por qué? Porque el Señor le concedió el don de interpretar sueños. ¿Qué pasa en la vida de José? Que su padre Israel lo amaba más que a los otros hijos. Porque le había nacido en su vejez. A los hermanos les da envidia y traman contra José. Conocemos la historia. Lo quieren matar. Rubén le cambia la idea a sus hermanos y les dice no lo matemos. Echemoslo en un aljibre. Pasan unos mercaderes y aprovechan la oportunidad para venderlo. Y se deshacen del problema. Desaparece el mimado de nuestro Padre. Ya no habrán más celos. Ya no habrá más envidia. La invitación es a la caridad. A que seamos más amorosos. Menos envidiosos. La envidia es un sentimiento que brota del corazón del hombre. Desde que el hombre se conoce como hombre. Fíjate que Caín mató a Abel por envidia. Y que Jesús fue envidiado por los fariseos. Los maestros de la ley y los escribas. Porque lo veían con una autoridad incomparable. Porque lo veían con el poder que da el amor para sanar, liberar, predicar, acompañar, consolar, reivindicar. Devolverle la vida a los muertos. Seguramente tú también has sido víctima de la envidia. Pero ese no es el problema. El problema no es que te envidien. El problema es que tú permitas que de tu corazón brote ese sentimiento que es pecado capital. Y que se trata de aborrecer los logros de los demás. Y disfrutar los fracasos de los demás. Es un sentimiento vergonzoso y cuesta mucho reconocerlo. Los celos son parientes de la envidia. Y también, por supuesto, deterioran nuestras buenas relaciones. Pero contrarrestemos celos, envidia, rivalidades con la caridad. El amor, la caridad, hace posible que la envidia, los celos y las rivalidades desaparezcan. Hoy es viernes. Ayuna. No dejes que brote de tu corazón la envidia. Ayuna. Ayuna de esa manera. Y a cambio, ponle caridad a tu vida y a tus relaciones. Feliz día de viernes cuaresma.